La peor, ¿teodrán de Paragosta? Bien, ¿dónde naciste? Dime el nombre de tu cariño ¡Suscríbete! 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 Grillo, ¿quién está aquí? Grillo ¿Cómo es un niño? ¿Con ti le estás? Grillo, ¿qué es lo que me lo digas, por favor? Grillo, ¿qué es lo que me lo digas? Grillo, ¿qué es lo que me lo digas?